Grupo Oro presentan el curso de emprendedores, como saben estuvimos trabajando de manera muy intensa a través de la instalación del Fondo IDEA, la colocación de los 5 millones 283 mil pesos en diferentes proyectos de emprendedores, la creación del centro de atención empresarial en donde logramos pasar y reducir de 27 pasos a solo 8 pasos para aperturar un negocio y de 16 días a tan solo 2 días. La parte de la capacitación, dimos una explicación extensa de toda la parte de capacitación que dimos a empresarios, a micro, pequeñas y medianas empresas, la vinculación que tuvimos con las universidades, el tema del rastro también, la concesión del rastro, en qué proceso va, tienen este año para lograr la certificación TIF, es la condición al concesionario, informamos de los avances. El tema de los mercados, en donde el año pasado se invirtieron 8 millones de pesos, 4 que puso el ayuntamiento y otros 4 que conseguimos el donativo del Fondo 5 de mayo y se intervinieron los 25 mercados municipales. Y bueno, informamos también sobre el reordenamiento, la participación del reordenamiento del comercio informal, lo que le tocó a esta secretaría participar con el modelo económico, con la adquisición de estos nuevos mercados, en fin, toda la parte que hemos venido desarrollando, la semana de la competitividad, la instalación del Consejo Municipal para el Desarrollo Económico, los temas de turismo, los productos de turismo que logramos implementar junto con el área de cultura, el resultado del aumento del 9% en turismo en nuestra capital el año pasado, la bolsa de trabajo en donde se logró colocar a cerca de 2.000, 2.200 personas que estaban buscando empleo, el programa de empleo temporal, en fin, dimos un recuento de cuáles fueron los principales logros en estas materias, derivado por supuesto del informe de la misma presidenta. De acuerdo. Ahora, en función de esos, digamos, puntos que nos has platicado, en este 2009, tan complejo como ya lo sabemos que es, no que viene, sino ya que es, ¿qué se va a poder concretar de lo que se tenía proyectado el año pasado? Y yo recuerdo, platicamos con el motivo de cierre de año, me hablabas de varios proyectos, me hablabas de varias iniciativas, de varias acciones, de incrementos incluso en proyectos específicos, ¿qué sí se va a poder concretar? Mira, vamos a trabajar intensamente, estamos conscientes de que la situación económica es complicada, es difícil, sobre todo el tema del empleo, y bueno, desde el año pasado trabajamos, en el cierre del año pasado trabajamos en conseguir y redoblar los esfuerzos para conseguir recursos, sobre todo para impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas que representan más del 60% de la economía de nuestra ciudad. En ese sentido, de 5 millones 283 mil pesos que pudimos colocar, que pudimos prestar en micro préstamos, micro financiamientos de tasas realmente las más bajas del mercado, este año vamos a tener 27 millones de pesos, es decir, vamos a dar un gran brinco en esa materia. De 5 a 27. De 5 a 27, entonces estaríamos apoyando a una cantidad importante de empresas, algunas de nueva creación, es decir, son tres divididos en tres fondos, el fondo FOSIR, que es para capital de trabajo, empresas que ya están establecidas y que quieren crecer o quieren comprar o renovar maquinaria, etc. El fondo capital semilla, que es para la apertura de nuevos negocios, estaríamos trabajando con las incubadoras, sobre todo con las universidades y cualquiera que quiera emprender un nuevo negocio. Y luego el fondo IDEA, que también está destinado para todo tipo de proyecto, principalmente enfocado a lo que es el turismo, a lo que es el desarrollo tecnológico, a la agroindustria, en fin, está dividido entre estos tres fondos, lo que es en total el fondo IDEA de 27 millones. Ese va a ser uno de nuestros principales proyectos que vamos a estar impulsando. Por otro lado, la bolsa de trabajo, seguiremos trabajando, estamos haciendo un trabajo continuo, diario, permanente. Firmamos un acuerdo con RIPAC, que es Relaciones Industriales de Puebla y Tlaxcala, en donde representan ellos a más de 110 empresas en sus áreas de recursos humanos. Tenemos una comunicación semanal para saber las vacantes que están ofreciendo las empresas, que las hay, hay que decirlo, las hay a pesar de esta situación. Y entonces estamos atendiendo a la gente que está buscando empleo, les capacitamos para la búsqueda exitosa de un empleo, y buscamos su colocación, al menos su entrevista, que es hasta donde nosotros podemos llegar. Y bueno, ya depende de la empresa si al final se contrata o se puede llegar a un acuerdo laboral. Esos son también otro de los esfuerzos que estaremos haciendo. En materia de turismo estaremos también trabajando en algunos de los productos, estamos reorientando nuestra promoción, vamos a ir por el mercado principalmente en el extranjero de Estados Unidos y de Canadá, vamos a atacar aquel nicho de mercado que tradicionalmente viajaba a Europa, y ahora por las condiciones económicas queremos apostar a que a lo mejor con un presupuesto más bajo pueda voltear hacia nuestra ciudad. ¿Es posible eso, Fernando? ¿Es posible eso, Fernando? ¿Sí? Cariño, te lo pregunto, porque a lo largo de tantos años hemos platicado, sí, con tantos secretarios de turismo, algunos que, vamos, han sido eficaces o por lo menos tienen una gran dinámica, tienen un gran conocimiento, otros que, bueno, pues tienen muchas intenciones, y otros que de plano lo único que tienen es el cargo, y ahí nada más de eso viven. Pero, bueno, a lo que voy es, ¿es posible que de veras hagamos de Puebla un polo? No hagamos, concretemos a Puebla como un polo de turismo. Sí, yo estoy convencido de que sí, por un lado, bueno, como sabes, somos una de las 10 ciudades mexicanas reconocidas como patrimonio de la humanidad, la presidenta está haciendo un gran esfuerzo por rescatar, retomar, rescatar sobre todo la parte del centro histórico, y ya vemos grandes avances en esta materia, lo que fue el reordenamiento del comercio informal, la intervención de las fachadas, la 16 de septiembre, las sendas, en fin. Y por otro lado, estamos trabajando de manera paralela con la coordinación, con la dirección de cultura, para que estas actividades culturales puedan ser atractivos turísticos, y estamos haciendo el plan de marketing turístico. Desde el año pasado, contratamos a uno de los especialistas a nivel internacional, Joseph Chias, que ha hecho los principales planes de marketing turístico, de, bueno, lo que son hoy los atractivos más importantes a nivel internacional. Lo que queremos aquí es tener un plan estratégico a 15 años, a 15 años para saber cuál es la visión, el rumbo, lo que queremos lograr, cuáles son los nichos de mercado y de oportunidad que tiene Puebla, que puede explotar Puebla en el ámbito turístico. ¿Esto a través de quién, perdóname? Es Chias Marketing, Joseph Chias es, bueno, esta persona dentro de su currículum ha hecho el plan de marketing de Barcelona, el plan de marketing de Quito, el mismo de España como país, hoy en día lleva el plan de marketing turístico de Brasil, en fin, el experto en esta materia. Oye, eso no es malo, el seguir explorando alternativas no es malo. Mi pregunta es, ¿ustedes no encontraron nada de la pasada administración para que ya no tengamos que gastar en un nuevo diagnóstico? Tenemos algo, sí tenemos algo que incluso ahora este especialista lo va a aprovechar. Ah, ok. O sea, le vamos dando continuidad, le vamos dando continuidad. Crecimiento, porque si no, cada administración se reinventa y se reinventa y se rehacen negocios y se replantean escenarios y se gastan. Sí, no, estamos dando continuidad y además la idea de la presidenta es dejar algo a 15 años. Claro, por supuesto. Y dejarlo a través. Una base, ¿no? Una base, ¿no? A través de una fundación o de una asociación relacionada con el sector que le pueda dar seguimiento. Y bueno, a nosotros nos tocará poner las bases, poner el camino, o sea, el rumbo. Y bueno, la idea es que esto pueda tener una continuidad y que realmente Puebla se vaya consolidando en materia turista. Mire, lo que es la ausencia de amor por una Puebla o por una ciudad. En otros países como España, y eso lo sabe mucha gente y se lo platico, en España los consejos ciudadanos han tomado decisiones importantes, tomaron decisiones importantes hace muchos años, e hicieron de corredores específicos zonas de explotación turística para 20 o 30 años. Pero tomaron la decisión los de un partido con los de otro partido, pero sobre todo quien tomó la decisión fue la sociedad, por eso le hablo de consejos ciudadanos. En Puebla cada vez que arranca una administración tiene que empezar otra vez a replantearse escenarios. Y cuando va tomando un buen camino el asunto, cuando va proyectándose una buena base, se acaba el gobierno. Y cuando se acaba el gobierno llega otro, y cuando llega otro, si es de otro partido político, pues borrón y cuenta nueva, borrón y cuenta nueva. Y entonces lo que se tiene que hacer es volver a inventar, volver a contratar, volver a posicionar, volver, volver, volver. ¿Qué no es posible hacer un consejo? Y si no hacer un consejo, porque creo que ya existe, ¿qué no es posible pincar un compromiso? Y a mí no me importa, y yo creo que a usted tampoco le importa si son del PRI, del PAN, del PRD, del Verde, o de donde sean, de Venus o de Marte. Pero la Puebla sigue siendo la misma. Aquí vivimos todos. ¿Por qué no empujar un gran proyecto de turismo que sea el nuestro, el de los poblanos? No del PRI, no del PAN, claro. No, de los poblanos. Y que sin importar la administración que venga, hubiera un modelo, hubiera un, es que será, una base muy clara de que esto no se puede tocar si no es para mejorar. Es muy difícil, perdón. No, o sea, precisamente es lo que estamos haciendo, precisamente es la idea de la presidenta, tener, contratar al especialista, hacer un programa a 15 años, y poder, al término de la administración, pasarlo a un consejo, a una fundación. Esto fue una producción de Grupo Oro.